¿Qué es la película de Matrix? ¿Qué es la película de Matrix? Es el aburrimiento, pero se aprende. Esquiva los problemas. Si alguien te chocó tu vehículo, no te apesa discutir con él. No, no vale la pena. Esto puede traer malos resultados. Aprendí también que hay momentos en los cuales hay que detener las cosas, detener esas adversidades, esos problemas, detener las ofensas que te hacen algunas personas a ti, detener esas precariedades y todas estas cosas que nos azotan. Pero también hay momentos de enfrentar los problemas como lo hizo él. Como lo hizo él frente a esos agentes que se multiplicaban, que se convertían en miles y miles. Y como quiera logró vencer. Porque después que tú llevas este proceso, siguiendo estas secuencias, enfrentas, luchas, te llenas de energías para así poder sobrepasar algunas cosas. Para así poder sobrepasar algunos detalles de la vida que son difíciles. Pero también hay momentos en los cuales hay que derribar esas barreras como él lo hizo en aquella ocasión. Derribar esos muros altos que a veces te detienen y no permiten que tú avances, que tú llegues a tu objetivo. La vida es esto, la vida es esto. La vida hay que darle frente como ellos hicieron en aquella ocasión. Darle la cara, darle el pecho y decir aquí estoy, aquí estoy. Si hay personas que creen en el destino, si hay personas que creen en Dios, que creen en el universo, amén. Pero es justamente la posibilidad de poder realizar un sueño lo que hace que la vida se torne interesante. Pero no te limites nunca. No ceses nunca porque la vida no es color de rosa. Cuando tú estás pasando por estos procesos fuertes, por estos procesos incómodos, de precariedad, a veces de irregularidad. Como estamos viviendo en un país, en la República Dominicana, donde a veces el cólera aumenta. Donde a veces la salud no es eficiente. Donde a veces las leyes de tránsito no funcionan. Y un sinnúmero de cosas que se deben de reparar con el momento. Debemos de decir, vamos a echarlo para adelante, no nos vamos a detener. No hay que ver necesariamente las cosas que están mal. Hay momentos para ver las cosas que son positivas. Es un momento para ver y mirar ese cielo azul que Dios no permite mirar. Sentir ese resplandor del sol en tu vida, en tu piel. Sentir ese viento que sopla fuerte y que te acaricia a veces despacio. Son cosas que nosotros debemos de percibir y saber que están con nosotros siempre. Momentos delicados, momentos de bendición. Como lo decía Ecclesiastes, el predicador, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de mirar, tiempo de cerrar los ojos. Tiempo de sembrar y luego tiempo de recoger lo sembrado. Todo en la vida tiene su tiempo y estos detalles debemos de tomarlos nosotros en cuenta. Hoy tenemos un programa muy particular. Hemos declinado el día de los jueves para tratar temas jurídicos con una joven experta, una abogada, una licenciada en Derecho, quien estará compartiendo siempre, de forma sistemática, todos los jueves aquí a través de Informando. Puedes enviar tus preguntas, puedes llamar a nuestro número telefónico cuando iniciemos la entrevista, cuando iniciemos esta pequeña conferencia donde estaremos tratando estos temas fundamentales de la vida. Hoy no corresponde tratar el tema del concubinato, el tema de esas uniones que tiene el hombre y la mujer, sus detalles, sus altas, sus bajas, cosas que a veces uno desconoce, pero que debe de entender y saber. Después de la pausa vendremos con algunos titulares, las noticias más importantes y luego regresamos con ellas. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Bueno, pues decía, decía yo que quiero clasificar algunas noticias y compartirlas con todos ustedes antes de entrar en materia con nuestra invitada, donde podemos ver cómo anda la República Dominicana, cómo andan las actividades, cómo anda la política, los fenómenos. A ver, producción, dame la primera gráfica para compartir con todo el pueblo. Bueno, surgió hoy el quinto ciclón de la temporada. Esperemos que no tome tantas fuerzas, esperemos que no sea dañino. Es una temporada ciclónica donde hay muchos problemas, donde esto puede traer consecuencias graves. Pero pidamos a Dios que esto se debilite y no se convierta en nada peligroso. Isaac fue muy bellaco, se comportó como un niño muy malcriado. No queremos que este sea así. A ver, ahí está Isaac que deja sin luz y también inundados miles de lugares en Estados Unidos. Miren la muestra. Son imágenes recién tomadas de las ruinas, los vestigios que dejó Isaac cuando pasó por allá. Se comportó muy mal ese niño, Isaac. Dame la próxima. Reportan 75 muertes en parto en este año en República Dominicana. Mujeres que cuando van a dar a luz no reúnen las condiciones, a veces tienen anemia, a veces sus criaturas nacen de forma prematura. Distintos inconvenientes. Esperemos que a través de los días, a través de los meses, haya una orientación a nivel de medios, a nivel de redes sociales, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Porque nuestras jóvenes quedan embarazadas y no reúnen las condiciones, no reciben la asistencia que deben de tener para mantener en salud y en óptimas condiciones a esa criatura. Y a veces sucede esto, que muere ella y muere el niño o se tiene que salvar uno de los dos. Lamentamos esto. Danilo Medina dispone de 200 millones para el agro. Danilo Medina es un tipo que ha impactado en los pocos días que tiene. La gente lo critica, la gente lo toma como tema de análisis, pero esperemos que sí que Danilo Medina avance, porque si Danilo Medina avanza y la República Dominicana avanza, todos avanzamos. No es tiempo de ver colores ni partidos, sino de ver la trayectoria y el progreso de nuestro país. El Cardenal confía que Danilo Medina enfrentará la corrupción. Sí, creemos que sí, creemos que sí, que todavía la corrupción es un tema de nunca acabarse, pero tratar de enfrentar. Enfrentar no es solucionar, vamos a estar claros. Enfrentar no es solucionar un problema, sino darle la cara y por lo menos tomar medidas que vengan a favor de nosotros, de la República Dominicana, de la masa pobre, de la masa regular y que esto se regule. La corrupción trae consigo muchos elementos, muchos factores que perjudican el crecimiento del país y sobre todo la seguridad de la vida. Enjuician las decisiones tomadas por Danilo Medina. Danilo Medina dijo, yo no quiero fotos mías en ninguna de las oficinas del Estado. Esas cosas tradicionales que son innecesarias no las quiero yo. Por eso dije corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Fue específico y directo, además de que ha roto algunos esquemas tradicionales con el exceso de vehículos, el exceso de tarjetas de crédito y distintos excesos que ya se han venido regulando. Esperemos que la secuencia de este gobierno sea así, que se mantenga así, porque nos hace bien a todos como país. Próxima. Hipólito Mejía pide a la OEA que por favor refuerce la transparencia de la República Dominicana, específicamente en las contiendas electorales. Él dice que la Junta Central Electoral debe ser transparente, debe ser leal, debe ser imparcial, debe ser para todos. Como él decía, un país pero para todos. Esperemos que si estas propuestas son buenas, porque debemos de trabajar por el crecimiento, por la justicia y la imparcialidad en la República Dominicana. A Dios lo de Dios, a César lo del César, pero que las cosas marchen bien, caminen bien. Después de esta pausita, entramos con nuestra abogada. Vamos a compartir con ella. Regresamos en breve.